¡Max y Rubi! Max y Rubi Rubi y Max Max y Rubi Rubi y Max Max y Rubi Rubi y su pequeño hermano Max Max y Rubi Max y Rubi El Jardín Comunitario Sean todos bienvenidos al nuevo Jardín Comunitario. ¡Bienvenidos! Todavía no luce como un jardín, pero con algunas semillas y bulbos y la ayuda de todos ustedes, tendremos un maravilloso jardín, lleno de flores hermosas y deliciosos vegetales para que todos los disfruten. Miren, aquí están los Huffington. La señora Huffington. Está muy feliz de estar aquí. Y el señor Huffington. A sus órdenes. Y su hermoso y saludable bebé. Díganme que van a sembrar el día de hoy. Vamos a sembrar muchas lechugas. Y zanahorias, por supuesto. Ay, muchas gracias. Y aquí tenemos al señor Piazza. Flores que al florecer bajo el sol de atardecer son tan hermosas. Oh, es adorable. Gracias. Es un placer. Y desde luego su hijo, Roger. Hola. Y díganme qué es lo que van a sembrar en su sección del jardín. Vamos a sembrar tomates grandes para preparar mi muy famosa salsa de pizza Piazza. Deliciosa. Ajá. Maravilloso. Pero primero debemos deshacernos de todas las varas, piedras y hierbas. Para poder plantar vegetales deliciosos para compartir con todos. Hola, abuela. Hola, abuela. Ah, Ruby. Max, vinieron. ¡Qué alegría! No nos lo perderíamos. Mira mi triturador de rocas. Ese es un lindo camión de volteo, Max. Esta es la excavadora para sacar tierra. Y el bulldozer para poder machacar. Hoy serán de gran ayuda. ¿Cómo te puedo ayudar, abuela? Esa de allá es mi parcela de tierra. ¿Les gustaría ayudarme a prepararla para sembrar? ¡Claro! Tengo herramientas de jardinería en el cobertizo. Voy a seleccionar estas semillas y bulbos para todos. ¡Claro! Podemos ayudarte con eso, ¿verdad, Max? ¡Sí! Este va a ser un jardín muy especial, Max. ¿Sabes por qué? Este es un jardín comunitario. Todos trabajamos juntos y compartimos lo que cosechamos. Vamos a sacar esas hierbas. Ok. Ten, Max. Puedes usar esto. Gracias, Ruby. Bulldozer, este trabajo es para ti. ¿Estás bien, Ruby? Sí, pero tal vez tú y tu excavadora puedan jugar en otra parte. La abuela necesita que saque esta hierba. Ok. ¿Y eso, Max, qué es? ¡Es mi bulldozer! Seguro que lo es. ¡Vaya! Arrancar esta hierba es difícil. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Max, por favor, no juegues donde la gente trabaja. Pero mi bulldozer les ayuda. Disculpen, señor y señora Huffington. Ya saben que a Max le encantan sus juguetes. ¡Ay, no importa! Nos gusta que Max esté por aquí. Y sus juguetes. Son divertidos, pero... Vámonos, Max. Estaba tratando de ayudar, Ruby. Está bien, Max. Ahora debemos apresurarnos y ayudar a la abuela a preparar el jardín. Ok. Ya no necesitaré esta herramienta para sacar las hierbas. Ahora guardemos tu excavadora en el vagón como medida de seguridad. ¿De acuerdo, Max? Ok. ¿Es para sacar la hierba, señor Huffington? ¿Me lo presta? ¡Claro, Ruby! ¡Gracias! Ahora solamente necesito arrancar esto... ¡Oh! ¡Qué necia! ¡Oh! ¡Hierba! ¡Oh! ¡Oh, la excavadora! ¡Oh! 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 Todos trabajan, Max. Tus juguetes no pueden interrumpirnos. ¿De acuerdo? Ok, Ruby. Gracias. Ahora debo regresar a sacar la hierba del jardín. ¡Excavadora! ¿Dónde quedó mi camión de volteo? ¡Uy, excavadora! ¡Regresa! 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 ¡Ay, no! ¡No otra vez! Lo siento. Le dije a Max que alejara sus juguetes del jardín de los otros. ¿Para qué? La excavadora de Max es muy útil. Eres muy amable. Pero prometo que Max tendrá más cuidado. Pero la excavadora está ayudando. De acuerdo, Max. Pero los demás pueden no verlo como tú lo ves. Max, puedes jugar con el camión de volteo. Al menos no hará más agujeros en el jardín. ¡Hola! Triturar rocas. ¡Claro! Puedes llenarlo con rocas. Voy con la abuela a ver si tiene algo para poder arrancar esta hierba. Más semillas de zanahoria para el jardín de los Huffington. Y algunas de tomate para el jardín de los Piazza. Con esto es suficiente. ¡Hola, abuela! ¡Hola, Ruby! ¿Cómo vas con lo de sacar las hierbas? Lo he intentado mucho, pero la verdad no he tenido suerte, abuela. Ah, está bien. Iré a ayudarte en cuanto le dé a todos sus semillas y bulbos para sembrar. ¿Quieres que te ayude? ¡Claro! Pero mira, parece que Max ya lo está haciendo. ¿Ah? Max, son las semillas de la abuela. Max, espera. Son para el jardín. ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Max! ¡Max! ¡Guau, Ruby! Sí que tienes prisa. Disculpe, señor Piazza. Debo detener a Max. Lo siento, Roger. ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Max! ¿Dónde están las semillas? ¿Están en el jardín? ¡Ay! ¡Ay, Max! ¿Y ahora cómo vamos a sembrar el jardín de la abuela? Más bien el jardín comunitario. ¿Ah? De acuerdo, Ruby. Te vamos a ayudar. Sí. Es lo menos que podemos hacer, ya que Max nos ayudó a sembrar nuestro jardín. Sí. El bulldozer es muy útil para arrancar hierbas. ¡Bravo, excavadora! Es excelente para hacer hoyos para las semillas. Y ese camión de volteo fue perfecto para lanzar las semillas justo donde debían sembrarse. ¿Estabas ayudando a todos, Max? Sí. Es un jardín comunitario. Sí. 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 Sí.